¡Rrrr! ¡Doki y los cupcakes! ¿Es lo mejor? Su nombre significa lagartija gigante. Y esa es una colección gigante. ¡Wow! ¡Más bien una manada! ¡Jejeje! ¡Cupcakes! ¿Eh? Oye, Anabella, ¿qué pasa? Nos ofrecí como voluntarios para hacer cupcakes en la Feria de la Primavera. Espero que también nos ofrecieras para comerlos. ¡Miam, miam, miam! ¡Será imposible! ¡Claro que no! Nos gusta hornear y te encanta hacer cupcakes. ¡Pero no 100! Quise poner 10, pero luego añade un 0. Son muchos cupcakes, pero podemos hacerlo. Si todos ayudamos, acabaremos muy rápido. ¡Sí! Muy bien. Estos son los ingredientes que necesitamos. Primero hay que hacer la mezcla. ¡Sí, Chef! ¡Empecemos! ¡Con cuidado! Entonces, le hemos hecho eludamiento. ¡Aquí viene la mantequilla! ¡Oye! ¡Quién hizo eso! ¡Experen! Esto no funciona. Sí, creo que las chispas van después. Debe haber una mejor manera. ¿Cómo podemos hacerlos rápido? Sin tropezarnos unos con otros. Ojalá tuviéramos una fábrica donde hacen cosas como... ¡Juguetes de dinosaurios! Sí, sabemos que hacen muchos. Tal vez si supiéramos cómo hacer muchos juguetes, sabríamos cómo hacer muchos cupcakes. Esto dice hecho en Estados Unidos. ¡Vamos a ver cómo los hacen! Tal vez algunos deberíamos quedarnos a limpiar y empezar otra vez. Yo me quedo. Soy la que nos metió en esto. ¡Te ayudaré! ¿Y tú, Fico? ¡No creo! ¡Quiero ir a la fábrica de juguetes! ¡Ay, qué lástima! Tendré que encontrar a alguien más que pruebe los cupcakes. ¿Probar? Pensándolo bien me quedo. Anabella me necesita. Bueno, ustedes tres quédense y empiecen. Mundi, Gabi y yo iremos a Estados Unidos a descubrir cómo se hacen 100 cupcakes. ¡Es hora de la expedición! ¡Vamos! Equipo Doki, prepárense todos. ¡Es hora de partir! ¡Vamos! Equipo Doki, tenemos una duda. Algo que queremos saber. Fábrica de juguetes, allá vamos. Equipo Doki, prepárense todos. Es hora de partir. Hay algo que queremos saber. ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! ¡No puedo esperar a ver cómo se hacen los dinosaurios de juguete! ¡Ya lo puedo ver! ¡Yo también, Doki! ¡Porque ya llegamos! ¡Buenísimo! ¡Hurra! ¡Otro aterrizaje perfecto! ¡Ay, no! ¡Está bien, Doki! ¡Son arañas de juguete! ¡Cientos de ellas! ¡Vamos! ¡Hay que ver cómo hacen tantas! ¡Hola! ¡Hola! Soy Henry. Bienvenidos a la fábrica Juguetes Divertidos. ¡Hola! Soy Doki. ¡Me encantan sus dinosaurios de juguete! ¿Podemos conocer a quien los hace? ¡Pueden conocerlos a todos! ¡Su favorito es el gigantosaurio! ¿Quién lo hace? ¡Todos lo hacen! En nuestra fábrica usamos una línea de ensamble, que significa que cada uno hace parte del trabajo con cada juguete. Y hoy hacemos... ¡Gigantosaurios! ¿Pueden hacer 100 en un día? ¡Claro que sí! Y con la ayuda de robots, podemos hacer más. ¡Eso es súper buenísimo! ¡Un placer conocerte! Si todos ayudan a hacer cada juguete, ¿cómo es que no se estorban? Nuestra línea de ensamble se mueve. ¡Doki! Hordeamos tan rápido como podemos, pero aún vamos lento. ¿Ya saben cómo hacen tantos juguetes en la fábrica? Bueno, todos tienen que ayudar. Y las cosas tienen que moverse. ¿Las cosas tienen que moverse? ¡De acuerdo! ¡Chico tuvo una idea que vamos a probar! ¡Adiós! Apuesto a que quieren hacerlo, ¿no? ¿Quién quiere hacer juguetes? ¡Yo! Esta es la cinta transportadora. Cuando se mueve, la cinta mueve los juguetes lentamente y pasan por cada trabajador. ¡Ah! Entonces todos le añaden una parte cuando pasa. ¡Así es! Ahora, elijan una estación. ¡Yo las cabezas! ¡Yo las calas! ¡Yo las enormes patas del dinosaurio! Y los brazos del robot se encargarán de lo demás. Cuando la cinta se mueve, tienen que mantener el paso. ¡Sí! ¡Aguil! Ahora, si me disculpan, tengo que encargarme de un envío de arañas. ¡Sí! ¡Prepárate, Mundi! ¡Dinosaurios con patas hacia ti! ¡Bien hecho, Ducky! Bueno, soy la cabeza de esta operación. ¡Sigan mandándolos! Trabajamos juntos, pero no chocamos unos con otros. ¡Oigan! ¿Quién tiene tres cabezas, seis patas y hace lo que tiene que hacer? ¡Nosotros en una línea de ensamble! ¡La, la, 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 la! 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 ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Soy una pastelera patinadora! ¡Unos por estilo para la Chef Anabella! ¡Olviden eso! ¡Tenemos que patinar rápido! ¡Vamos, Ducky! ¡Hay que movernos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay, demasiado rápido! ¡Nunca había dicho eso! ¡Uh! ¡Mmm! ¡Hola! ¡Hola, Anabella! ¿Qué pasa? Intentamos movernos horneando sobre patines pero no salió muy bien. ¿Patines? Es una buena idea, pero... ¡Punky! ¡Se te pasaron unos! ¡Ups! ¡Tengo que irme! ¡Adiós! ¡Oye! ¡Cabezas o colas! ¡Qué tal ambas! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Yo vine a hacer juguetes! ¡No a convertirme en uno! Perdón por la confusión, Henry. Ah, está bien. Hicimos conejosaurios en lugar de dinosaurios. Pero aún así, lo hicimos muy rápido. Creo que con una línea de ensamble podemos hacer 100 cupcakes. Sobre todo si a Henry no le molesta darnos una mano. ¿Cuántos llevamos, Otto? La última vez que los conté eran 50 cupcakes. Solo es la mitad. Y hornearlos no es la parte difícil. Hay que ponerles el betón y decorarlos. Lo difícil es esperar para probarlos. ¡Buenas noticias! Ya sabemos cómo hacer cupcakes más rápido. ¡Con una línea de ensamble! Así es como hicimos muchos conejosaurios de juguete. Bueno, eso fue un error. Pero cada uno hizo una parte mientras los juguetes pasaban por la cinta transportadora. ¿Podemos hacer lo mismo con los cupcakes? En lugar de movernos, nos quedamos quietos. Y los cupcakes se mueven. ¡Claro! Así nadie choca con nadie. Una cinta transportadora. ¡Son genios! Podemos probarlos con los que ya horneó a Anabella. ¡Venga, leo rápido, Pico! ¡Qué bueno que Henry nos dio una idea de cómo hacerlos más rápido! ¡Y no tuve que reprogramarles! ¡Los cupcakes con cabeza de conejo son perfectos para la feria! Y ahora que sabemos de las líneas de ensamble, los demás serán fáciles de hornear. ¿Y entonces me dejan probar uno? Bien, equipo Doki, tenemos la respuesta. ¡Qué divertida expedición! ¡Vamos!